. Son una muy mala señal que lanza Obama, como ya decíamos. Es una agresión contra los pueblos de América del Sur. Es una amenaza contra los pueblos de América del Sur. Es una amenaza contra la revolución pacífica venezolana, porque nosotros sabemos para qué sirven las bases militares de Estados Unidos. Es para agredir a los pueblos. Eso es una amenaza, pero nosotros vamos a neutralizarla. No va a poder el imperio yanqui detener los cambios pacíficos que estamos adelantando en América Latina. Por eso estamos denunciando esa amenaza. Y hay una protesta general, incluso dentro de Colombia, contra ese empeño de instalar no una, sino siete bases militares norteamericanas en América del Sur.